Nos vamos a encargar, César Anievas y yo, de gestionar el fútbol base. Una red posibilidad, como entendéis, bastante grande, con muchas parcelas que hay que controlar. Nuestra función será la formación de futuros jugadores que en un futuro formen parte del primer equipo de race. En este momento, con la gente que está empezando a darle sentido a este proyecto de cantera que quiere hacer el club, veía que era el momento idóneo, que me había capacitado y con muchísimas ganas de empezar. Desde el momento en que decidí aceptar la propuesta, me venían los recuerdos de cuando yo era un niño, cuando firmé por el Racing, que venía del Van Sander y, sobre todo, la primera vez que llegué a las instalaciones. Han cambiado muchísimo desde aquello. El primer coordinador o el único coordinador que tuve fue Santiago Gutiérrez, que fue una referencia para todos los niños y que hoy en día se les guarda un respeto y un cariño enorme. Y lo que significaba, pues, entrar al Racing la primera vez, ese sueño que tiene cualquier niño de Cantavia, de vestir la camiseta del Racing y, bueno, de soñar en algún momento por llegar al primer equipo. Una responsabilidad enorme por eso, porque lo siento y porque en su momento también lo sentí. Y una exigencia muy grande en no fallar, en dedicar el máximo de tiempo y de esfuerzos en la formación de jugadores. Y, bueno, intentar rodearnos de gente que quiera colaborar y quiera sumar para este proyecto. Tuve la suerte de poder dedicarme a lo que me gustaba desde niño, pero también tengo la experiencia, como te digo, de haber llegado un día a las instalaciones del Racing, de haber compartido ese sueño y ir escalando y subiendo peldaños con muchísimos compañeros, que algunos llegaron a otras categorías, otros se quedaron por el camino, pero con los que seguimos compartiendo el nexo que nos da el fútbol. Y, bueno, pues la verdad que esa experiencia es la que hay que poner en práctica y trasladar a los niños que lleguen por primera vez al Racing. Que tengan esa ilusión, que tengan esa exigencia con ellos mismos, pero sobre todo que disfruten del tiempo que vayan a estar, que se vayan formando y poder ayudarles en eso, en detectar el talento que tenemos instalado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.